¡Hola, Omnón! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Guau! ¡Caramelos! ¿Verdad que los caramelos te hacen súper feliz? Si te gusta estar feliz, aplaudirás. ¡Oh! ¡Se están moviendo! ¡Estás saltando! ¡Eh! ¡Muy buen salto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Venga, inténtalo otra vez por el otro lado! ¡Uy! ¡Venga, otra vez! ¡Pero bueno! ¡No te desanimes, Omnón! Si enfadado estás cuenta del 1 al 10. ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10! ¡Oh! Si te encuentras triste, pronto pasará... No estés triste, Omnón. La esperanza es lo último que se debe de perder. ¡Mira, Omnón! ¡El caramelo! ¡Al final vas a poder comer tu ansiado caramelo! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos días, Omnelli! ¡Buenos días, Omnón! ¡Menudo día más espectacular hace hoy! ¿Verdad? ¡Ey! ¿Queréis jugar al fútbol? ¡Muy buena idea, ¿verdad? ¡Venga! Hoy tenemos como invitados a nuestros amigos los cangrejos. ¡Grantes jugadores de fútbol! Bueno, Omnón, si llamas a eso, jugar al fútbol, creo que tenemos un problema. Comparte un poquito el helado. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No me ha dado tiempo ni a decirlo! ¿Queréis montar en bicicleta? ¡Claro que sí! ¡Qué buena idea, como siempre! ¡Ey, Omnón, no tengas morro! ¡Lo está haciendo todo Omnelli! ¡Dale a los pedales, que si no, no puede ella sola! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Qué queréis que hagamos ahora? ¡Uy, un charco! ¡Ya sé! ¡Vamos a saltar un poco encima del agua! ¿Te animas, Omnelli? ¡Venga, ahora vamos a jugar con el patinete! ¡Bien! ¡Uy! ¡Estoy súper divertido! ¡Más rápido! ¡Uy, cuidado que te caes! ¡Oye, se te da súper bien! ¡Eres un súper especialista del patinete! ¡Uy! ¿Estás bien, Omnón? ¡Menos mal que tenías casco! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Cuántas máquinas! ¿Entonces quieres jugar con esta máquina? ¡Uh! No funciona, pero bueno, qué mala suerte, ¿verdad? Bueno, ya que no funcionan, ¿qué os parece ir al lago y bañarnos en el agua? Buena idea, ¿verdad, Omnón? ¡Venga, vamos para allá! ¡Uy! Creo que te has confundido. Eso es, mucho mejor con las gafas. ¡Al agua, patos! ¿Qué es eso? ¿Es un barco? Vamos a comprar algo de comida. ¿Qué es lo que te apetece que hagamos después de comprar? ¿Bailar? ¡Venga, vale! ¡Vamos a bailar! ¡Eso siempre es súper divertido! ¡Guau, menudo ritmo, chicos! Se nota que lleváis el ritmo en la sangre. ¡Guau! ¡Estupendo! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Aprendamos los colores secundarios! Este es rojo. Este es azul. ¡Vamos a mezclarlo! ¿Qué color es este? Rojo. Y azul hace morado. Este es amarillo. Y rojo de nuevo. Vamos a mezclarlos. Amarillo y rojo. Hacen naranja. ¡Esto es rojo de nuevo! Y verde. ¡Mézclalos! ¡Mézclalos! ¿Qué color es este? Rojo. Y verde. Hace marrón. Blanco. ¡Mézclalos! Blanco. Y rojo. Y rojo. Vamos a mezclarlos. ¿Qué color es este? Blanco y rojo. Hacen rosa. ¡Sí! ¡Buen trabajo! Aprende el tiempo con Om Nom. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Oh, guau! ¿Qué va a pasar? Creo que va a ser más calor. ¡Cuidado Om Nom! ¡Guau! ¡Verano! ¿No hace demasiado calor? Giremos la rueda otra vez y cambiemos el tiempo. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Oh! Creo que va a ser más frío. ¡Invierno! Muy bonito. Casi es tiempo de Navidad. ¡Guau! ¡Gran trabajo! Giremos la rueda otra vez. ¡Guau! En este tiempo las flores florecerán. ¡Es tiempo de primavera! ¡Guau! ¡Sí! ¡Buen trabajo Om Nom! ¡Sigue! ¡Guau! ¡Mire las hojas caer! ¡Es otoño! ¡Aquí vamos! ¡Mire las hojas caer! ¡Ya hemos pasado todas las estaciones! ¡Ahora es un tiempo mágico! ¡Bonito! ¡Guau! ¡Es el tiempo perfecto para una buena siesta! ¡Hasta luego! ¡Esto es 최고! ¡No! ¡No! ¡Ahora es el tiempo final! ¡No! ¡Vol! ¡No! ¡No! ¡Gracias!